Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues bueno, vamos a hacer unas cuantas psicofonías y vamos a movernos un poco por todo lo que es esta parte y Miguel nos va a ir grabando y demás, ¿vale? Bueno, ¿seguimos? Sí, sigamos pues para allá. Vamos a la zona esta. Este camino parece que lleva a lo que es la... ¿Para mucho de lujos, eh? Sí. ¿Ves? ¿Para que se haga la grava? Sí, sí. Bueno, pues vamos a seguir y vamos a adentrarnos a lo que es el antiguo seminario donde dormían los seminaristas y demás. Sí, lo que es el antiguo claustro. Vamos a ir a encontrarlo porque es que está un poco complicado, porque hay mucha charga. Sí, bueno. Entonces es muy complicado para encontrarlo. Está el camino por aquí. Sí. Está el camino. Está el camino ahí, ¿no? Sí. Se bifurca. Es que hay un... lo que era antiguamente el claustro con su fuente en medio y todo. Tú ahí no has estado, ¿no, compañero José? No, no. Yo ahí no llevé... Ahí está. La verdad es que hace años que viniste vosotros todos. Sí, sí. Tú mete para allá, José. Mete un poco más adelante. Sí, sí, sí. Que el claustro está un poco más allá. Ahí podemos hacer un rato, ¿eh? Sí. Y ahí haré unas cuantas preguntas de psicofonías. A ver si conseguimos algo, la verdad. Está yo... No, no podemos quejar. Hemos conseguido varias cosas. Pues sí, dos psicofonías muy buenas. Allí en el fondo se ve el seminario. No queda... Este es el problema de... La fuente, ¿no? Bueno, ahí está la fuente. La podemos ver ahí. Bueno, esta es como una fuente donde sacaban el agua los de los seminarios. Sí. Ahí tenemos lo que es el antiguo... el antiguo depósito de aguas del seminario de Berchite. Que está en ruinas completamente. Lo pueden ver ustedes ahí. A ver que aquí hay un poco más. Sí, ahí lo tienes. ¿Ha visto? Ahí es donde llevaban el agua directamente hasta el seminario, José. Sí. Ahora, donde iremos ahora es a lo que es el... Mira. Aquí está. El chozo, ¿ves? Exacto, mira. Pues de ahí cogían el agua los seminaristas, los que eran los que llevaban el seminario, y le llevaban directamente hasta el seminario. Ahora vamos a ir a lo que es el... Bueno, pues sí. El antiguo claustro, sí. A la fuente del claustro. No había nada. Ya nos acercamos hacia la fuente, digamos. Sí. Digamos, el eje central del seminario. Sí, porque pensemos una cosa. En aquellos tiempos esto estaba torredado de casas. Un edificio central y una fuente en el centro. Ahí podemos ver ya lo que es la fuente. La verdad que es tenebroso venir por aquí. Uf, es que no ha pasado. Te quita un poco la... ¿Lo ves? Ahí tenemos lo que es la fuente del claustro. Ahí lo podemos ver, compañero José. ¿Eh? ¿Eh? ¿Ahí lo? ¿Sí? Sí, vine. Era grande. Véalo, ahí lo tienes. Ahí tienes... Ahí lo tienes. ¿Cuántos habrían aquí estudiando para curar? Pues igual había 100 o 200 personas aquí, ¿eh? Pues aún dormía un poco. No, porque pensemos que era un seminario menor, no era mayor. Aquí solamente venían unos cuantos. Aquí, el pozo. Aquí lo naciste, sí. Esto es una fuente, lo que es la fuente antigua del claustro. Oye, mira. Ya lo tienes ahí. Una pasada. Está perfecta, ¿eh? Déjalo aquí esto. No se vea, no se vea. Bueno, pues voy a preguntar. Sí, aquí. Repito. Era republicano de Franco. ¿Me puedes dar algún nombre de algún seminarioista? Repito. ¿Era republicano o de Franco? Eres feliz en tu dimensión. ¿Habéis oído voces? Son perros. Ah, sí. Esa era la tapia, ¿no? ¿Cómo se llama el padre superior de la iglesia? Por favor, ¿me puede dar su nombre? ¿Odias a los republicanos? ¿Odias a los nacionales? ¿Eres feliz o estás triste? ¿Estás triste? Echar de menos la vida Estás con Dios Por favor, ¿con quién estás ahora? Dí mi nombre ¿Cómo es tu dimensión? ¿Cómo es tu dimensión? ¿Cuántos hijos tenías? Uy, qué escalofrío Aquí da escalofrío porque estamos hablando de que es una zona complicada Repito Y mi última pregunta ¿Eres republicano o de franco? Bueno, pues ya hemos hecho un montón de circunstancias De aquí, esta fuente Es una fuente impresionante Podemos verla ¿Cómo tenía que ser esto? Echando el agua por ahí, José Por ahí echaba el agua Era una pasada de bonita esta fuente Dígase, muy bonita Pensemos una cosa Pensemos una cosa, amigos Aquí podemos ver lo que tenemos aquí Es cerámica Que estaba cubierta completamente La fuente por cerámica Ustedes imagínense Cómo debe ser de maravilloso Este sitio con esta cerámica Todo recubierto de esta cerámica Todo No estaba así como está tan frío Que está muy frío No, no Estaba todo cubierto de cerámica Es una pasada Bueno, pues nada, compañeros Ya, con esto ya nos despedimos Hemos hecho un buen trabajo de investigación Aquí en el seminario menor de Bechite Hemos venido a una zona Que se nos están poniendo los pelos de punta Porque notamos como que hay algo aquí extraño Tenemos sensaciones Tenemos sensaciones que no hemos tenido en el seminario Yo, fíjate cómo tengo los pelos de los brazos Tengo los pelos de los brazos en punta a todos Dentro de la iglesia no he notado nada Pero es que aquí Aquí hay algo que pasa Que sobrepasa los seminarios Sí Y aquí estaba todo el edificio, digamos Sí, sí Pero da sensación Aquí se nota frío Mucho frío Sí Hay más energía Sí Eso es energía Igual tenías que haber traído el sensor Bueno, compañeros José Y nos vemos Hasta el próximo trabajo Y danos un like Gracias Venga, elogio Un like a todos Un abrazo, elogio Un abrazo